no sé si esto puede ser más típico aquí de colombia porque es una repa con chorizo y en una hoja de maíz además miren la vista que tenemos y vamos a ver qué tal la arrepa de choclo con chorizo la repa tiene queso adentro bien es una comida muy consistente pero muy rica la verdad me gusta con uno de estos tengo para mediodía y muy rico guau qué bellos animalitos digo esto así que vuelan porque hace rato escuché y sé cuando se pegan de la pared o lo que sea se pegan muy fuerte y se escucha son bien bien bonitos